Un esfuerzo, que se vaya a un retiro, a una especie de seminario, de taller, es donde empiecen como las planas que había que escribir antes. Diez planas, cien planas, doscientas planas. El pueblo sí existe, el pueblo sí existe, el pueblo sí existe, el pueblo sí existe. Debo respetar al pueblo, debo respetar al pueblo. La democracia es el gobierno del pueblo, la democracia es el gobierno del pueblo. Nadie es superior a otro, nadie es superior a otro. No, no existen las razas. Debemos aplicar el principio del amor al prójimo. Debemos aplicar el principio del amor al prójimo. Tenemos que actuar con respeto a los demás, amarnos los unos a los otros. No debemos ser hipócritas, tenemos que ser consecuentes. No robar, no mentir, no traicionar al pueblo. Predicar con el ejemplo, por el bien de todos, primero los pobres. Sabias palabras de un gran presidente patriota. Esas palabras les va para todos los mexicanos, para que piensen bien cómo vamos a dirigir nuestros próximos representantes gubernamentales. Al llevar eso, Alito, al llevar eso, Crill, al llevar eso, Lili Tellez, aprende primero a educarte para que puedas servir al pueblo.